Estos son éxitos que marcaron una época Éxitos que marcaron una época Cuartetos del recuerdo Cuartetos del recuerdo Cien por ciento fiesta Éxitos que marcaron una época Tus pulsaciones se aceleran Suena la música de Suena la música de La línea del mix Cuartetos del recuerdo DJ Gonzalo Pacheco En acción En la cama de hotel Nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú Ya mujer habilidada Los desayunos señor En un cuarto de hotel Habitación 9-11 En un cuarto de hotel No te más puedes ya llamar En un cuarto de hotel Solo el silencio responde En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel Compartimos la piel Compartimos la piel herida Y empezamos a ver que se fuera a niñez un día En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel Con el mundo a reves Cantando Lo volvimos a hacer Una vez y otra vez Temblando En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel Se quedó nuestra piel herida En un cuarto de hotel El amor es así Si se ha dejado en ti Te olvidas Una dulce canción En un cuarto de hotel Una luz de neón En un cuarto de hotel Pero el timbre soñó Y el amor que arruinó En un cuarto de hotel ¿Cuánto esperaré? Necesito que me des una respuesta Me daré la juguetona Dime ya que sí No lo dudes Llámame que es una pena Soy tu prisionero Sabes que te quiero Y te aprovechas Oh, oh, oh Deja ya de estar dando vueltas Si ya sé que te interesa Llámame que es una pena Eso no está bien Ya sabe quién espera Desespera Te tienes al borde De un impacto doble Y tú te niegas Oh, oh, oh Ya es tiempo nena Oh, oh, oh Que es una pena Oh, oh, oh Ya es tiempo nena Oh, 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 oh Mía Yo te siento solo mía 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 Si te beso siempre mía Mía Cuando te amo toda mía Mía Soy feliz de hacerte mía Me gusta tenerte Mi amor Entregarte Sentirte a mi lado Saber que me quieres Mirarme en tus ojos Me ver de tu boca Vivir de hechizo Que tú me provocas ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Cuartetos del Recuerdo Ella a mí me gustó Ella me enloqueció Ella, ella Ella es como una flor Ella es todo un amor Ella 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 Rosa es su color de piel Con sus labios es ahora en miel Su cuerpo entero es un placer Ella 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 es toda una mujer Me mira y siento enloquecer Pero quiero, quiero querer Ella 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 Estoy Ella Es una trampa Una trampa Todo tu calor Es una trampa Sabiendo que Es trampa y no puedo escapar, escapar Te equivocas conmigo Si piensas que yo tengo otra amante Si piensas que me enredo en otros brazos Si sos mi alegría, mi sueño mejor Por Dios, créeme sin temor Eres mala conmigo Si dices que otras manos me acarician Si dices que me entrego a otro cuerpo Si me amas tu cruel pesadilla se irá Y no morirá la pasión Tus celos enfermos Matarán nuestro amor Tus celos ingenuos Alejan al cariño Solo dan desilusión Tus celos son vagas Que atraviesan mi ser Me hieres, me hieres, me entiendes, me entiendes Ya basta de pensar En esa amante de papel De papel Parece que algo ya no va más Descambiada estás No me miras igual Te conozco bien No me quieres hablar Y sé por qué Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar A pesar Que de penas yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Si tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa siempre va Ya no está Aunque trato de buscarla Y no lo puedo evitar A pesar Que de penas yo me muero Oh, 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 oh No la puede parar Oh, 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 oh No la puede parar Oh, 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 oh Cuidado con esa chica sensual Que si la saco a bailar Ya no la puede parar Cuidado con su figura ideal Que si ya sale a bailar No nos importa parar Que ya no puede parar Ya no puede parar Vamos todos, vale No, no puede parar Ya no puede parar No, no puede parar No, no puede parar No, no puede parar DJ Gonzalo Pacheco en acción Era muy chiquillo, corría la pelota y allí se me apareció Tenía nueve años y yo solo mamás y le propuse caminar Y la madre se enfocó por la ventana y le dijo, hey muchacha ven aquí Y la ve, y la ve, y mi amor, y juntos conocimos el amor Y la ve, y la ve, y mi amor, y la dura de su madre se lo muera Si quiero bailar contigo hasta la mañana Hasta la mañana Y quiero sacudirte como una rama Hasta la mañana Si bailas con él, no bailas conmigo Si bailas con él, yo te castigo Si bailas con él, no bailas conmigo Si bailas con él, yo te castigo Yo Si bailas con él, yo te countego Y спросí Si bailas con él, yo te traje Y bailas con él, no bailas con él Y sentí Tú, que a todos les dices que me desespero, que muero por ti Tú, que vas comentando que fallé como amante, que no supe querer Tú, que le has dicho a la gente, que no valgo nada, que fui un tonto más Ey tú, ey tú, si sigues hablando, verás que soy yo, quien dirá la verdad Y voy a hablar, seguro voy a hablar, hablar de tu pasado, sé que tanto me hace mal Y voy a hablar, seguro voy a hablar, te juro que descuento lo que quieres olvidar Y voy a hablar, seguro voy a hablar, hablar de tu pasado, sé que tanto me hace mal Y voy a hablar, seguro voy a hablar, te juro que descuento lo que quieres olvidar Tú, que hasta ayer fuiste mi amante, que hoy eres difamante, pues me quieres ver perder Ey tú, que pronto te olvidaste, del lugar del que venías, y de donde te saqué Tú, que en cada madrugada, el desayuno en la cama, solo dabas falsedad Ey tú, ey tú, si sigues hablando, verás que soy yo, quien dirá la verdad Y voy a hablar, seguro voy a hablar, hablar de tu pasado, sé que tanto me hace mal Y voy a hablar, seguro voy a hablar, te juro que descuento lo que quieres olvidar Y voy a hablar, seguro voy a hablar, te juro que descuento lo que quieres olvidar La línea del mí